Hola, muy buenas tardes, buenos días a todos. Dependiendo del continente en el que estéis, seguramente que hay gente tanto de Europa como de América Latina. Hoy vamos a realizar una sesión de trading en vivo. Sabemos que hay un gran interés en aprender a trabajar con esa herramienta. Había más de 200 personas apuntadas a esta sesión en vivo. Antes de empezar, me gustaría presentarme, para los que no me conocen todavía, mi nombre es Eric, soy el CEO del Proctor MagiaFX, y en la sesión de hoy estaremos, mi compañero y yo, Claudio, intentando resolver vuestras dudas. Y enseñar cómo nosotros trabajamos con la plataforma ATAS, cómo usamos en nuestra operativa el order flow, lectura de la cinta, con otras palabras. Sin tratar más, os presento a Claudio, que os explicará cómo vamos a desarrollar la sesión de hoy. ¿Podéis escucharme correctamente? ¿Se me oye bien? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Podéis decirme algo por el chat? A ver si estamos solos o estamos con todos vosotros. Bueno, comentaros que esto no va a ser solo una sesión de trading en vivo. Bueno, pues estaremos compartiendo por un lado a Eric, su pantalla, para la operativa en vivo a tiempo real. Y mientras transcurre la operativa, pues estaremos trabajando activamente con otros elementos, el cual pretendemos aportaros un contenido educativo adicional. Eric lo tendremos en una pantalla reducida, aquí, conectado, mientras estamos hablando de las herramientas, de order flow, de volumen. Y, bueno, nos pedirá paso y nosotros le daremos paso, veremos la operativa y luego proseguiremos. En principio, bueno, hoy en el ES no esperamos grandes movimientos. Ayer hubo tempestad, con lo cual, hoy en el Mini SP500, pues espera un poco de calma. Pero lo vamos a ver. No vamos a sugestionarnos en un escenario y vamos a ir haciendo la lectura del mercado. De hecho, estamos ya aquí viendo el CL y hablaremos, mientras se lleva a cabo la operativa, de herramientas de volumen y order flow con la plataforma Atas. Deciros que, aunque nosotros usamos esta plataforma porque nos sentimos más cómodos con ella, son indicadores que incluyen o que pueden incluirse en cualquier plataforma que trabaje activamente el volumen y del cual muchas ofrecen la información de un modo similar. Veremos que no exactamente igual, pero sí una aproximación muy similar. Hoy en día, gracias a lo que es la tecnología y el desarrollo informático, pues tenemos herramientas muy potentes que nos pueden ayudar a tomar mejor nuestras decisiones y rodearnos de ellas nos pueden dar una ventaja operativa. No obstante, siempre os vamos a recomendar testearlas antes de integrarlas a nuestra operativa. También trataremos de tener un espacio para daros respuesta a la comunidad de Armaga FX, donde en ese espacio podáis plantearnos dudas en el cual os podamos echar una mano. De modo que aquello que necesitéis resolver relacionado con herramientas, plataformas, operativa, ya sabéis que lo que esté en nuestra mano os ayudaremos en una parte que vamos a dedicar de preguntas y respuestas. Y al final del todo, tendremos unos tips preparados para los que os habéis preocupado en asistir a esta sesión en vivo. Estamos muy agradecidos de que estéis aquí presentes y serán exclusivos para vosotros, por haberos tomado esa molestia de estar hoy con nosotros, compartiendo nuestro tiempo y así agradeceros vuestra participación en el evento. También daremos respuesta a dudas que podáis tener sobre otros elementos. Vamos allá viendo Eric y empezamos con lo que es el plan de trading para la sesión de hoy. Chicos, si alguien tiene alguna duda o pregunta, por favor, es mejor pasarla por el chat, ¿vale? No poner el micro, no encender la cámara, sino pasar las preguntas por el chat y, Claudio, me las iré transmitiendo en momentos oportunos, ¿de acuerdo? Bien, estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Me podéis poner cifra 5, si estamos viendo bien mi pantalla. Ahora tengo abierto CL, perdón, MiniSP500 con el order flow 5 al fondo, ¿vale? El DOM y una cinta a la izquierda. Muy bien. Vale. Antes de empezar la sesión, normalmente tomo unos minutos para prepararla, ¿vale? Para definir niveles que puedan ser relevantes para la sesión, mirar calendario de noticias. Así que, básicamente lo que vamos a hacer en la sesión de hoy, ¿vale? Es, vamos a repetir mi rutina habitual cuando yo solo, sin compartir pantallas con nadie, me siento delante de las pantallas y, bueno, pues, empiezo a operar. Hay una variedad de calendarios económicos que podéis encontrar por la red. Puede ser el calendario que uso yo, investing.com, ¿vale? Hay otros más. En realidad no tiene tanta importancia qué calendario en concreto uséis. Siempre y cuando podéis filtrar relevancia de noticias, ¿vale? Yo normalmente me fijo solo en las noticias de 3 estrellas o 3 bugs, vamos, de la máxima importancia, ¿vale? En la sesión de hoy nos queda una noticia importante en 51 minutos, o sea que a las 4 de la tarde saldrá una noticia de tipos de intereses en Canadá. Esa noticia puede tener impacto sobre cotización de petróleo, ¿vale? Por lo tanto hay que estar atentos, bueno, sobre las 4, en el caso de tener una operación abierta con el CL, pues, habría que ponerla en break-even o, incluso, mejor, cerrarla. Por lo demás, está todo despejado, así que podemos cerrar el calendario y ya empezar a analizar los gráficos, ¿ok? Vamos a empezar con mini-sempiquimiento, si os parece. ¿Qué tengo en la pantalla? En la pantalla tengo esa línea, el nivel 278.50. Es un nivel de time frame mayor, ¿vale? Es un nivel, una resistencia del gráfico, del time frame superior, que en la sesión de hoy nos indica una zona muy relevante, la que el precio puede trabajar de dos modos. O bien, podemos esperar que el precio se acerque para hacer el test de esta zona y, en este caso, valorar posible entrada, posible entrada corto, ¿de acuerdo? Habría que mirar la cinta y el DOM en el momento del test, ¿ok? Y el otro escenario que vamos a plantear, que como el precio nos puede trabajar, es ruptura con decisión y, de aquí, seguiremos esa estructura alcista que tenemos en la pantalla. Como podéis ver, en mi pantalla no tengo ningún indicador aplicado, tengo solo esa línea, el propio gráfico de order flow. Estas burbujas son transacciones que se cruzan a tiempo real, si la burbuja es verde, entonces la transacción ha sido ejecutada por ask, en el caso de que es roja, entonces ha sido bid, venta o compra a mercado, con otras palabras, y pie de pantalla tengo el delta, ¿vale? No tengo ningún otro indicador puesto. Bueno, también el depth of market, aquí a la derecha. Pues bien, si ampliamos un poco el gráfico, veremos que en la sesión de ayer hubo un gran movimiento, en el mini S&P 500, por lo tanto, no sé, normalmente después de esas sesiones con movimiento tan violento, y la siguiente o las siguientes sesiones suelen ser muy pacíficos, ¿no? Muy, sin grandes movimientos, a ver cómo se desarrolla la sesión de hoy. Faltan 20 minutos hasta la apertura, y aparte del nivel que os he comentado, 0,850, no tengo ningún otro nivel relevante que podemos definir en pre-apertura de la sesión, sobre el que podríamos apoyarnos en la lectura del flujo de órdenes, ¿ok? El tipo de operativa que hacemos es scalping, no tiene tanta importancia para nosotros lo que hacía el precio ayer o hace una semana, sino iremos leyendo el flujo de órdenes sobre la marcha viendo el desarrollo de la situación, ¿vale? Así que tenemos 0,850 como nivel relevante, hay un par de soportes que luego os marcaré, también que pueden soportar el precio, pero como os digo, hasta que el precio no se arranque de los niveles actuales, no podemos hacer nada. También comentaros que nuestra operativa se basa en patrones de entrada a favor o en contra de tendencia. La palabra clave aquí es tener tendencia en el movimiento de precio, ¿vale? Si el mercado está en un rango así, preferimos no operar estos días, ¿vale? Realmente el dinero se hace a favor de tendencia, ¿no? Todos saben este dicho tan famoso que la tendencia es tu amiga y es pura verdad. Mejor me equivoco entrando a favor de la tendencia que operando en su contra o operando rangos de precio. De hecho, es una pregunta que el que quiere puede responder en el chat. En vuestra opinión, así interactuamos un poco. En vuestra opinión, ¿por qué no conviene operar en rangos? En vuestra opinión. Y ya luego comentaremos la respuesta a final de la sesión. Podéis escribir en el chat, ¿vale? Es una pregunta abierta, pregunta para todos. Salta más fácil los tops, dice Luis. No estoy de acuerdo con esa respuesta. A ver si alguien tiene otra explicación, ¿no? Nos puede compartir su opinión. Mientras tanto, yo voy con CL. Básicamente, la mayoría de las operaciones que hacemos, bueno, ¿qué hago yo personalmente? Claudio, casi en exclusiva, está con MiniS&500. Yo también miro mucho CL. Me encanta este mercado porque es su movimiento, sus movimientos que hace, son muy técnicos, predecibles. Es más volátil que MiniS&500, pero como os digo, se mueve muy técnicamente, entre comillas. ¿Vale? Suele trabajar bien zonas de soporte resistencia, resistencias que uso yo en mi operativa. En mi caso son niveles horizontales. Yo jamás utilizo líneas de tendencia o canales. Ni hablar de medias móviles y cosas raras de estas. Normalmente son niveles horizontales y, por supuesto, zonas de volumen. Estas burbujas que tengo, aplicados, me indican grandes inyecciones de volumen. Claudio, a lo largo de esta sesión, os explicará el funcionamiento, los ajustes principales que tiene este indicador. Se llama Big Trades. Y también sirve de gran apoyo para definir posibles zonas de entrada. Tenemos aquí como respuestas a la pregunta que has hecho sobre la operativa en rangos. Luis nos dice que saltan más fácil los stop. Juan nos comenta acumulación de ventas y compras. Ricardo nos dice que por el precio no se mueve en definitiva. Melchor nos comenta mucho riesgo y poco beneficio. Iván, que no hay desequilibrio entre compradores y vendedores. Daniel reitera también en lo que es la opción del equilibrio. Dice mucho equilibrio para operar. Parera nos dice zonas de acumulación, distribución. Y Alberto está haciéndonos aquí una pequeña cuestión que nos dice cómo va todo. Hola, Eric. 2.700 es el POC de la última gran bajada que ha habido. ¿Sería correcto prevalecer largos mientras que el precio no rompa la baja dicho nivel? ¿O es mejor esperar a que el precio rompa el nivel técnico que tienes marcado en 2.700? ¿O es mejor para prevalecer los largos? A ver, yo... Hay mucha información sobre la que podemos apoyar nuestras entradas o basar nuestro análisis. Podemos mirar perfil de volumen de la semana actual, perfil de volumen de la semana pasada. Y aquí no existe una decisión correcta o incorrecta. Simplemente, cada trader, cada operador tiene que quedarse con las herramientas o con el análisis que a él se le da mejor, con el que obtiene mejores resultados. Y yo, cuando me pongo a analizar el gráfico en preapertura, haciendo planning de la sesión, normalmente me fijo hablando de perfil de volumen en Value Area High, Value Area Low y el POC. Y trato de definir niveles importantes viendo la distribución de volumen en Cluster, consultando con el gráfico de una hora. Repito que los niveles que he marcado yo para esta sesión es porque en mi modesta opinión o bajo mi punto de vista, este es el nivel clave para la sesión de hoy. Que prevalece ante otros niveles, de perfil de volumen, de big trades o de cualquier otro tipo de nivel que uno puede usar en la operativa. Entonces, para mí, el plan de trabajo para la sesión de hoy, con Mini S&P 500, teniendo en cuenta que lo más probable, os lo digo por experiencia, que lo más probable que el precio hoy se quedará en un rango, en Mini S&P 500, esperemos tener movimientos más actividad en el CL, pero para Mini S&P 500, lo más probable que el precio se quedará haciendo algo así. Solo en el caso de que veremos que los compradores se animan a acercarse al nivel que os he comentado, 0,850, habrá que tomar decisión. No obstante, también la otra posibilidad que hay para la sesión de hoy es que el precio puede empezar a su movimiento bajista así, sin grandes movimientos, sin gran volatilidad. Y es que habrá que ver sobre la marcha a ver qué hacemos. Me gusta más, me siento más tranquilo viendo cómo el precio se acerca hasta esta zona. Porque yo tengo este nivel de apoyo y sé cómo interactuar, sé cómo será mi respuesta ante este movimiento de mercado. No sé si me he explicado bien, ¿vale? No quiero, es que no, Alberto, era la pregunta de Alberto, es que no quiero coger tu nivel y hacer mi análisis sobre él. ¿Sabes lo que te digo? O sea que no quiero hacer una mezcla del nivel que tú propones tener como referencia y compartir contigo o con los demás lo que yo veo al respecto. Prefiero, pues, definir, tener definido un nivel que he definido yo y, bueno, en base de ello, pues, desarrollar posible escenario de movimiento. ¿Ok? Y no pretendo tampoco decir la única verdad aquí. Simplemente lo que hago y lo que haré a lo largo de esta sesión es simplemente, pues, mi punto de vista y mi modesta opinión. Bien, vamos con CL. Os he comentado que tengo como nivel relevante 67, 50 dólares. Si os pongo aquí, en la otra pantalla tengo gráfico de 60 minutos. Si os pongo este gráfico, como podéis ver aquí, H1, CL, el mismo instrumento, también en la sesión de hoy una caída muy violenta. Fijaos, desde 72 dólares el precio del crudo ha caído hasta 65, perdón, hasta 67. O sea que son casi 5 dólares en una sesión. Es algo muy poco habitual, incluso para CL, ¿vale? Un movimiento muy dramático. En mi opinión y lo que veo yo en distribución de volumen en 60 minutos, sobre todo, esta tendencia bajista no está terminada, ¿vale? Este rango de precio que vemos ahora, que aquí el precio está en un rango, como podéis ver, ¿no? Zona de equilibrio. Esto es el desequilibrio, ¿no? El primer movimiento. Luego, esta zona en la que el precio se encuentra ahora, se llama nivel de agotamiento. Supuestamente, muchos de vosotros, espero que todos, pero seguramente muchos, habéis leído uno de los artículos más populares o leídos del blog de Armaga Fx, que se llama teoría de la subasta. Justamente, la teoría de la subasta habla o trata de explicar cómo se mueve el precio dentro de cualquier tendencia, ¿vale? Justamente, lo que vemos ahora es un ejemplo del libro de nivel de agotamiento, ¿vale? Puede haber dos opciones. O bien, el precio de esa consolidación. No hay una tercera, ¿eh? Esto es lo bueno. Solo hay dos. El nivel de esta acumulación de volumen puede romper la zona al alza, ¿vale? Y a continuación veremos una corrección profunda, ¿vale? En contra de tendencia actual, porque, vuelvo a repetir, que esa tendencia bajista no está terminada, en mi opinión, mirad la distribución de volumen, mirad el perfil de volumen. La segunda opción sería que el precio rompa esta acumulación hacia abajo y la tendencia continua. Este escenario, vamos a decirlo de escenario número, yo que sé, 2, lo veo más probable. ¿Ok? Así que, en la sesión de OECL trataremos de, lo ideal sería ver ruptura de este rango y después, en pullback, unirnos a la tendencia bajista, a la continuación de la tendencia bajista. Sobre todo, el time frame es de una hora y nosotros operaríamos en 5 minutos, ¿ok? Podríamos así fluir con la tendencia del time frame superior, pero habrá que ver, ¿vale? Habrá que ver cómo se desarrolla la situación. El nivel clave, 67,52. La sesión de hoy. ¿Alguien tiene el micro puesto? Claudio, a ver si puedes quitar. Es que, vale, quitado. Muy bien. Entonces, el precio me puede trabajar este nivel de dos, hay dos opciones, ¿no? O puede que el precio que veremos, cuando el precio llegue aquí, veremos el rechazo de esta zona, ¿vale? Es imprescindible ver aquí actividad de volumen para tomar decisión de hacer la entrada. Corto. Y este es el escenario preferible. Ese es un buen nivel para ir corto. Ya veremos si llega el precio o no. Y en el caso de que el precio empezará a bajar desde los niveles actuales, pues habrá que ver sobre la marcha. Eso os lo comentaré, ¿vale? Habrá que ver cómo está distribuido el volumen para tomar mejor decisión. Así que, nos ha tocado una sesión un poco difícil por el tema de la mortalidad de la sesión del día anterior, pero, bueno, es difícil, ¿no?, de coincidir que sea una sesión con mucho movimiento y que justamente este día tener programada sesión en vivo. Nada. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, en todo caso, a lo largo de esta sesión iréis viendo mi pantalla sin interrupciones, ¿vale? Lo que voy a dibujar, lo que voy a hacer, las decisiones que voy a tomar, lo veréis a tiempo real. Y, al final, pues haremos una ronda de preguntas para poder responder vuestras dudas. Pues, Daniel, supongamos que el precio se acerca a la zona de resistencia. Bueno, cuando se acerque a la zona que tenemos marcada o delimitada, ya vamos a ir viendo cómo se lleva a cabo la operativa. La idea es que el mercado, pues, no quedarnos aquí viendo cómo sube y baja la vela mientras, sino ir aprovechando e ir tratándoos de aportaros contenido. Contenido, pues, que algunos más avanzados, pues, ya sabréis, y otros que estáis iniciándoos ahora con el order flow, pues, os pueda aportar información. Que nunca está de más saberla o repasarla porque nos puede ayudar, ¿no? Nos puede aportar elementos positivos a la operativa. Y el hecho de rodearse de las herramientas adecuadas, pues, es importante de cara a una operativa eficiente. Yo os suelo decir que no debemos de caer en el exceso de indicaciones, sino todo lo contrario. Debemos de tener la operativa lo más simplificada posible. Y os puedo añadir como dato que estudios recientes, en lo que es el campo de la neurociencia, han demostrado que decidimos mejor apoyándonos en una buena variable que en 10 no tan buenas. O sea, en una buena variable que en 10 no tan buenas. Es por ello que integrar muchos elementos a la lectura del mercado, pues, nos quita esa facilitación de tomar una tarea, una decisión correcta sobre la tarea. Y hago inciso en lo que te comento, la sencillez en los elementos que incorporamos a nuestro plano operativo. Empezamos con una que me gusta mucho. Vamos a dejar aquí a Eric minimizado, pero sin perderlo de vista. Y empezamos a ver lo que es el Delta. ¿Alguno de vosotros trabajáis con Delta? Con el tema del Delta. Porque veo aquí que nos estaba comentando, por ejemplo, Juan, nos estaba comentando que había ahora mismo una divergencia en el Delta. Bueno, pues, básicamente, el indicador Delta nos muestra la diferencia entre las compras y las ventas. El ASC y el BID representando lo que son las órdenes activas. No interpreta las pasivas. Eso lo vemos a través del mapa de liquidez o el headmap. Lo podemos encontrar como Delta simple o Delta acumulado. El Delta simple lo podemos ver encerrado en una vela bajo un arco de tiempo definido. Vamos a ponérnoslo en pantalla. Y así vamos viéndolo. Y lo que hacemos es... Aquí tengo el Delta. Como os comentaba al principio, son las herramientas que incorpora la plataforma ATAS, pero en cualquier tipo de herramienta de plataforma que tenga el Delta, podemos ver una información muy similar. Aquí vemos, por ejemplo, estas velas rojas marcadas como BID y tienen una mecha. Esto nos indica la cantidad de ASC que hay dentro de la vela del Delta. Y podemos verlo en periodos temporales de un minuto, de cinco minutos, de diez minutos, o incluso fuera de periodos temporales, que son rangos, en renco, en tics, que no incorporan un periodo de tiempo determinado, pero sí nos dan esa información dentro de la vela. Luego tenemos, este es el Delta simple, que nos da información de cada una de las velas que tenemos en la pantalla. Luego tenemos el Delta acumulado, que nos proporciona otro tipo de información. Vamos a ponerlo este un poco más ampliado para que lo veamos. Nos muestra exactamente lo mismo, pero sin comprenderlo dentro del espacio de la vela, o sea, de forma acumulada. Tengo elegido el modo sesión para que me indique al inicio de la sesión todo el Delta y me lo va sumando. Y podemos elegir desde el inicio, por ejemplo, de lo que tengamos cargado de tiempo en el gráfico, si tenemos quince días, etcétera, que nos haga un recorrido de todo el Delta durante todo ese tiempo. Aquí podemos cambiar la configuración. Pues en el Delta acumulado vemos cómo nos va graficando, en un principio, un gráfico que es igual al del precio, pero distinguiendo entre sí si hay más compras o velas contenidas dentro de cada vela. Vemos velas verdes, vemos velas rojas, con mayor presencia de ASK o de BID. Uno de los usos que más se le hace al Delta, o lo más potente, son las divergencias. Las divergencias respecto al precio con el Delta. Este tipo de divergencias son vinculadas directamente con las órdenes que entran a mercado. No tienen nada que ver con las divergencias que podemos encontrar o leer en cualquier indicador matemático. Nos representan la actividad a tiempo real del mercado y no un cálculo de una fórmula basada en un periodo pasado. Así vemos cómo en este momento, tal como se está construyendo esta vela alcista, cómo se van entrando estas órdenes ASK y cómo va completando esta vela. Y a medida que se va produciendo la absorción por el BID, vemos cómo le va apareciendo la mecha a la vela. Pues con ambos tipos de Delta se pueden hacer combinaciones y operativas. Como por ejemplo, hay operadores que usan este Delta acumulado para hacer una lectura mediante un factor de una escala de tiempo superior, para detectar ese contexto de agotamiento. Y luego, con un time frame inferior, como estamos ahora en 5 minutos, pues usar el Delta simple para detectar de forma más precisa ese agotamiento. También podemos leer niveles importantes, lo que son un giro, una corrección, un pullback, por ese agotamiento o por absorción de las órdenes activas. Las divergencias en nuevos máximos o mínimos entre el gráfico de lo que es el precio del Delta, vamos a ponerlo aquí, para que podamos ver esas diferencias. Así pues, en un ejemplo basado en una tendencia, podríamos decir, bajista, en este caso la tenemos alcista, pero en una tendencia bajista, podríamos ver que el precio se mueve, hace un nuevo máximo, hace un nuevo mínimo, perdón, en este caso vamos a hablar de una tendencia alcista, hace un nuevo máximo, a ver, que lo veamos aquí con la vela del Delta, hace un nuevo máximo y el precio está haciendo ese nuevo máximo, con lo cual el Delta no alcanza ese nuevo máximo en ASK. Nos lo interpreta así, con esas órdenes activas de compra o lo que es lo mismo, podemos ver ese agotamiento de compradores. Mientras que en la absorción nos pasa justo lo contrario, vemos como el Delta está creciendo y el precio no llega a alcanzar ese nuevo máximo, vemos un Delta creciente, vemos una fuerza, una intención por tratar de subir el precio más allá y en cambio lo que está produciendo es un bloqueo, una obstaculación del precio, ese agotamiento o esa absorción. ¿Por qué una gran cantidad de compras a mercado no es capaz de hacer subir más el precio? ¿Por qué no es capaz de conseguir? Y ahí, bueno, pues también hacemos de nuevo, ya lo hicimos en un vídeo hace poco, un guiño a Wyckoff, ¿no? A mí me encanta el tema de esfuerzo con resultado o esfuerzo tiene que conllevar un resultado, que un esfuerzo comprador mantenga una dinámica de una, por ejemplo, tendencia alcista, como estamos viendo. En todo lo contrario, ese esfuerzo que no obtiene el resultado adecuado nos da esa posibilidad de poder entrar en contra. Pues esa gran cantidad de órdenes de venta limitadas, buy limits, estaría absorbiendo todas esas compras que están entrando a mercado. Impediría que el precio seguiría subiendo al nuevo máximo y el Delta sí que lo estaría haciendo. De ese modo, podemos con el Delta detectar lo que es la absorción sin tener el mapa de liquidez o las órdenes pasivas de apoyo. Bien, ¿os gustaría hacer alguna pregunta sobre lo que hemos comentado del Delta? Sobre este indicador, antes de que pasemos a otra herramienta. No, paso a otro. Elivino ya el Delta y vamos a seguir viendo indicadores de... Y este, este me encanta, ¿eh? Este, por cierto, es uno de los que... Sí, JLB182, sí, va a estar grabado. Va a estar grabado y lo vas a poder ver en diferido. Gracias a ti por participar. Este indicador a mí me encanta, el BigTrades. Es un indicador que yo siempre lo tengo añadido a mis gráficos. Tiene un algoritmo propio que está patentado y desarrollado por los programadores de la plataforma de ATAS. Y aunque hay indicadores para otras plataformas que nos pueden leer las órdenes que entran a mercado, la peculiaridad que tiene este indicador es poder distinguir los paquetes de órdenes grandes, por eso se llama BigTrades, que entran a mercado a través de la cinta. Con lo cual, este indicador se apoya en la cinta, reflejando esas transacciones que entran a mercado y nos agrupan esa intensidad que existe entre la oferta y la demanda, representando lo que es el gráfico, tanto el AS como el BID. Voy a añadirlo. A mí me gusta verlo en elipse. A ver, lo añado al gráfico. Y así que empiece a marcarnos las zonas. Aquí tenemos el indicador, cómo nos ha hecho la agrupación de estos compradores que entran a mercado. En cambio, el precio, luego, en vez de seguir con esta continuidad que tenía alcista, podéis ver que hace todo lo contrario. Empieza un proceso de corrección o pullback. Veamos la configuración. A ver si nos pide paso Erick. Hola, sí. A ver, tenemos una operación abierta en euro. No me gusta cómo se está desarrollando. Bueno, tenemos el stop loss puesto y también en mini S&P 500. El precio se acerca a la zona que hemos indicado al inicio. Claudio, no digo nada porque realmente de momento no hay nada que explicar. A ver cómo termina esa operación y luego hablamos. Y también si en el caso de tomar alguna decisión aquí, porque de momento quedan un par de tips hasta el nivel, ya te comentaré. He intentado poner las dos pantallas a la vez. Claro, como puedo compartir con vosotros solo una, pues he puesto aquí un gráfico al lado de el otro a ver si así podemos hacer el seguimiento de la sesión en tiempo real. Ok, sigo yo adelante. Tenemos distintas configuraciones para este indicador. Como os comentaba, nos muestra con un algoritmo propio los paquetes de órdenes grandes que entran a mercado, tanto por ASK como por BID, en cada uno de los niveles donde se está produciendo la entrada. Aquí vemos, como estaba comentando, cómo nos ha marcado en verde todos estos compradores que han quedado aquí retenidos. Podemos añadirle unas alertas mediante un filtro y que nos haga, por ejemplo, un aviso sonoro. Luego tenemos un modo de poder calcularlo con el autofiltro para que nos dé la acumulación de trades, de contratos añadidos o también distinguirlo de forma separada sin un autofiltro estableciendo nosotros un volumen. Por ejemplo, que me empieces a avisar a partir de 500 contratos. Y a partir de esos 500 contratos nos empezaría a marcar el Big Trades lo que son estos niveles donde se está llevando a cabo esa intensidad de entrada de ASK o de BID a mercado. Aparte de los colores, tenemos la opción de usar un filtro con escala de tiempo de decir, por ejemplo, que solamente me calcules los periodos dentro de la sesión. Le he dado a aceptar, a ver, y así lo podremos ver cómo nos va pintando esas órdenes de compra y de venta al mercado y decirle, pues por ejemplo, a partir de X hora que me empieces a filtrar lo que son las órdenes dejándonos aparte, pues por ejemplo, premercado o pre-sesiones y etc. Y a partir de el Big Trades, luego hay otro que también me encanta es el Cluster Search. Lo vamos a ver. ¿Alguien trabaja con este Big Trades? ¿Tenéis alguna duda sobre el tipo de representación gráfica que nos hace este indicador? ¿Identifica los distintos compradores o suma las órdenes? Podemos configurarlo, el Big Trades, de forma acumulada o de forma separada pero siempre nos va a indicar en verde si son compras lo que estamos hablando son de órdenes activas verde, compras a mercado, rojo, ventas a mercado siempre órdenes activas. Así nos identifica a ver, si yo abro una cinta ahora mismo aquí tenemos una cinta en la cual nos va indicando todas las entradas que va habiendo a mercado a tiempo real y lo que hace el Big Trades es recoger una intensidad de órdenes basándose en un filtro entonces cuando el indicador detecta una inserción de entradas de, por ejemplo, compras superior a 250 contratos en la cinta lo que hace es agruparnos todas esas órdenes e indicarlos en lo que es el gráfico Ok, Ángel ¿Qué filtro le aplicamos para evitar falsas señales? En el SP500, por ejemplo, ¿qué configuración le sueles dar? Para no complicaros Si estáis usando ATAS y queréis tener una lectura correcta del Big Trades tenéis este autofiltro que este autofiltro lo que hace es coger un periodo temporal midiendo la volatilidad y es ahí donde está el algoritmo de ATAS trabajando y lo que hace es daros esta cantidad de forma automatizada pero para daros un ejemplo si yo, por ejemplo, estuviera viendo una cantidad de órdenes que fuera relevante o que estuviera dándonos una relevancia yo empezaría a mirar a partir de mil contratos es cuando se empieza ya a ver una determinación una agresividad en el posicionamiento mil entradas a mercado de órdenes de compra o de venta son cantidades relevantes o importantes ¿Los valores de volúmenes máximos y mínimos del Big Trades del SP500 siempre usas el mismo? No, no de hecho, si te das cuenta cuando aplicas el autofilter en lo que es la opción del filtro automático verás que en función del volumen que se está negociando en la sesión va aplicando él mismo unos valores diferentes porque cada día que se negocia en el mercado pues estamos viendo que hay un volumen de transacción distinto a otro no todos los días son iguales ni tienen la misma participación pero el hecho en sí de poder tenerlo ajustado automáticamente nos facilita esa tarea sí, saca un promedio basado en las cantidades que se están ejecutando en cada uno de los niveles y las cantidades que entran en la cinta y con ese promedio te saca él ya un valor automatizado sacándote una media de volumen transado por la cinta ok otro que es muy similar a mí me encanta también es el Cluster Search es similar sí y no sí y no tiene sus diferencias pero si eres un operador que se basa en el volumen el Cluster Search este puede ser un buen aliado y te explico por qué tiene un algoritmo que está desarrollado fijaros aquí por ejemplo en el ES nos ha indicado el Big Trades pues una agrupación una intensidad en las órdenes de venta mercado nos lo está coloreando vemos primero una acción de compras luego una opción de lo que es la oferta acumulando una intensidad en el nivel esto nos lo está sacando de la cinta no tiene nada que ver el volumen que tenemos en el Cluster nos lo está sacando de lo que es la agresividad que está entrando al mercado en estos momentos el Cluster Search tiene un algoritmo distinto desarrollado al Big Trades y la diferencia que tiene es que se centra en el cálculo de los niveles de Cluster de hecho ambos se pueden compenetrar muy bien con el Big Trades y el Cluster Search y tener una lectura de la actividad de la oferta a la demanda si el Big Trades nos puede indicar un nivel o niveles próximos donde se está ejecutando esa agresividad el Cluster Search podemos hacer una agrupación de distintos niveles para que nos determine esa intensidad en oferta o demanda os lo defino para que se pueda entender mejor este señor el Cluster Search aquí lo tenemos lo tengo demasiado alto además con un color voy a subirle la cantidad para que podamos ver cómo está actuando lo que se dedica es a buscar ese volumen acumulado ya transado y que tenemos dentro de los clústeres sumándonos esos volúmenes de las velas de Order Flow tanto de Bid como de Ask los volúmenes de los clústeres de modo que podemos dar lectura a una intencionalidad pues que se pueda desarrollar en varios niveles tenemos distintos modos podemos insertar dos o tres por ejemplo si queremos hacer una lectura separada podemos elegir el Bid para que nos empiece a marcar el Bid con un color rojo a partir de 3500 incluso añadirle In Balance o otros filtros adicionales de Delta elegir el rango de velas que queremos calcular incluso ponerle otro tipo de filtros como pueda ser la dirección de la vela si es compradora o vendedora y las cantidades que queremos desde el volumen transado dentro de la vela que nos calcule hacia arriba o hacia abajo mira os voy a poner un ejemplo que podéis utilizar en lo que es la operativa diaria podemos configurarlo como Bid para que nos calcule solo la parte del Bid podemos decirle que nos seleccione menos niveles y elegimos que la vela sea compradora con lo cual cuando nos detecte por ejemplo una intensidad de Bid superior o igual a 3500 contratos en una vela alcista incluso podemos decirle que sea al máximo de la vela o al mínimo en la sombra de la vela o en la sombra baja de la vela o en cualquiera de los dos para poder establecer una pauta podemos decirle que nos marque con un rectángulo estos compradores de más de 3500 que han quedado atrapados en una vela alcista y dentro por ejemplo de la mecha alcista entonces le damos a ok y lo que hace el indicador es cuando aparece esa circunstancia nos marca el clúster con los parámetros que nosotros leemos tienes razón tienes razón Alberto tienes razón tienes razón totalmente cierto es bolis exacto ahí estamos con una vid bolis y así que nos marque por ejemplo pues una agrupación voy a ponerlo en este momento voy a ponerlo con 2000 contratos para que podamos ver 1500 por ejemplo nos empieza a marcar a ver perdona si maximízame voy vale lo que vemos en la pantalla fijaros por favor en la vela 1545 estos dos clústeres con el fondo verde esta es una de las situaciones la que podemos ver tanto a través de order flow como mirando el mapa de liquidez se llama largos atrapados vale no me han llevado la orden porque la orden según mi algoritmo de gestión la tuve que poner y bueno la he puesto por aquí donde están estos dos clústeres 0700 más o menos por el tema de control de riesgo vale como podéis ver esta vela se ha cerrado muy lejos de la trampa que han puesto vendedores a estos compradores activos vale y el stop loss que me ofrecía el mercado no era permitible para mí vale 16 ticks yo no puedo aceptar este stop ni con un contrato así que la única opción que queda si no puedes rebajar el lotaje porque no puedes coger menos de un lote en el mercado de futuros es esperar a que el precio suba un poco a esta zona y es la entrada que yo aplico siempre en estas situaciones para poder tener un stop loss asumible una cosa que no ha sucedido y el mercado se va de momento y la próxima parada está aquí 0150 vale el stop loss dice 6 ticks aunque sean unos 14 es que es demasiado porque luego si 14 stop tienes que poner por lo menos unos 28 de profit para tener 2 a 1 y es un poco es un poco arriesgado a mi gusto vale una situación muy parecida donde sí que me han llevado a orden os enseño ahora mirad aquí también es el euro no hemos hablado de euro en preparando la sesión la puse en la otra pantalla para ver como estaba es uno de los pocos mercados que yo al que yo me atrevo a entrar de vez en cuando también es un mercado que se puede perfectamente operar mirando el flujo de órdenes me han saltado aquí un pequeño stop vale era un corto con el stop loss aquí error mío porque he ajustado demasiado el stop debería de haberlo puesto por encima del último máximo vale por aquí una lógica de entrada la misma de la que la que os he enseñado ahora en minis en piquinientos mirad este volumen los lagos atrapados si ahora el precio alcanza superar este mínimo que nos dicen en todos los libros si pones si te pones si abres una operación esconder el stop debajo del último mínimo los stop losses de esta gente están aquí están aquí están aquí y sobre todo están por aquí este mínimo también es importante si ahora el precio alcanza esta zona veremos un movimiento muy brusco así porque activación de stop losses de compradores son ventas a mercado vale entonces el precio aquí supuestamente puede coger más puede acelerar más hacia la baja vale me echaron aquí pero de momento el precio pues cumple cumple con la hipótesis vale y ya veremos cómo se desarrollará esta situación pero lo más probable es lo que os comento que veremos que el precio alcanza rompiendo el último mínimo alcanza esta zona donde aquí tenemos stop losses de compras abiertas anteriormente aquí y mirad aquí vale esta zona por lo que veremos ha sido un movimiento drástico ya ahora lo pongo en la otra pantalla vale porque son demasiadas ventanas y puedo compartir con vosotros solo una y quedamos a la espera lo que hará el precio de minis en 5500 cl veo que no se mueve mucho fijaos está muy en rango queda una distancia bastante queda bastante lejos del nivel pero si os fijáis en el nivel que hemos marcado en precisión 0,850 vale el nivel que tuvimos en cuenta que el precio nos pude haber trabajado en dos modos vale el nivel básicamente ya ha funcionado vale señal de entrada largos atrapados el nivel ha cumplido su función vale yo normalmente si si el nivel ha cumplido su función tachar claudio si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta nos pregunta ángel que como identificas el valor de los stop loss de los largos atrapados el valor de los stop loss de largos atrapados supongo que se referirá al valor a la cantidad creo que se refería a lo de los stop loss de los largos atrapados en el euro pura psicología pura psicología tú lo que acabo de explicar bueno primero lo veremos ahora en tiempo real vale y tú lo puedes lo puedes comprobar abriendo cualquier time frame de cualquier instrumento siempre verás la misma la misma lógica la misma pauta de cómo se comporta el precio si pones bueno no sé si si tienes elatas o si miras el volumen pero si te fijas en rupturas de niveles de soporte resistencia más importantes vale por ejemplo zonas de giro vale y empiezas a investigar como por ejemplo estas zonas que enseño en la pantalla ahora mismo euro también 5 minutos el precio se ha girado aquí en esta zona de giro si empiezas a investigar cómo el precio se comporta vale cuando el precio cuando el mercado aquí se gira imagínate zona de giro y cuando el precio vuelve a esta zona una vez más descubrirás un montón de cosas pero es importante tener mira es que siempre es igual es importante tener en cuenta el dato de volumen ves como el precio coge acelera incluso es poca aceleración vale yo me esperaba bueno ya veremos ya veremos si si aceleramos más pero yo esperaba un movimiento más más dramático debido que estamos en la sesión americana son las 4 de la tarde es un poco tarde ¿no? para para euro este mercado tiene más actividad en la sesión europea tal vez por esta razón no no vemos movimiento más extenso ¿no? pero el hipótesis de la entrada es este ¿no? largos atrapados gente que está equivocada entramos han perdido la la batalla entonces en vez de ir con ellos abrimos corto ¿vale? si estos largos han perdido no tiene sentido abrir largos porque la batalla está perdida tenemos que siempre ir con el ganador nos seguimos o fluimos con dinero inteligente con el que gana la batalla y como podéis ver aquí compradores vendieron perdón compradores perdieron la batalla por lo tanto no tiene ningún sentido abrir largos aquí en este mercado solo cortos solo cortos bien dejamos de lado esta situación ups y mini bueno sigue igual sin cambios volvemos dentro del rango donde estaba el precio en preapertura a ver si hemos alcanzado el objetivo que marcábamos este clúster de volumen de aquí 0150 el objetivo está cumplido en el caso de abrir cortos vale de la zona que os indicaba que para mí es la zona donde yo puedo entrar según mi control de riesgo de de mi sistema operativo personalmente vale de mi estrategia si alguien puede asumir stop de 14 ticks por contrato adelante entonces por aquí mismo por aquí en la apertura de la vela de las 15.50 o en el cierre de la vela de 15.45 a poner la orden son 175 dólares por contrato si más las comisiones si y entonces y el objetivo marcar como el objetivo pues este clúster los 15 ticks si si os cuadra el stop de 15 ticks y estáis de acuerdo con el profit de 15 o sea que si estáis dispuestos a asumir este stop loss y como mucho llegar a ganar uno a uno entonces es vuestra entrada simplemente que este tipo de entradas no se adaptan a mi sistema a mi estrategia operativa si no puedo alcanzar un un target dos a uno tengo que no tengo me lo pienso dos veces si es una contratendencia bien podría podría asumir uno a uno pero en este caso se me escapa el stop si el stop se me queda unos 5 ticks y 5 o 6 de beneficio bueno todavía sí pero con unos 15 de de stop no yo no me meto puede que son manías no digo que no son manías supuestamente pero no es que son manías que me los he inventado yo ayer no son hábitos o son creencias o afirmaciones que yo iba pues adquiriendo a lo largo de mi carrera que llevo mucho poco no lo sé pero unos 5 años sí que estoy y si pues mi estrategia no mi tipo de operativa dice que oye pues esta entrada no se adapta pues pues no es mejor no no meterse esta entrada sí esta entrada sí que cumplía el precio medio de entrada stop loss target 2 a 1 todavía daniel dice que eso es lo que decías de los riesgos de entrar en un mercado equilibrado si entras en un mercado que está en tendencia puedes exigir un mayor recorrido ¿no? un mayor ratio beneficio pérdida pero claro si entras en rango había más de un compañero con el que estoy totalmente de acuerdo en este sentido ¿no? la respuesta que nos dieron que operar en rangos estatísticamente es desventajoso por esta misma razón porque en rango no puedes exigir ratios 2 a 1 3 a 1 mayores a 1 a 1 y no digo que no es posible operar en rangos hay gente que lo hace hay que tener una estrategia especialmente desarrollada para operar rangos y hay gente que es rentable con eso tú puedes ser rentable con una estrategia que te da ratio 1 a 1 claro que sí con letra pequeña en este caso tienes que acertar un montón de veces porque realmente son dos parámetros fundamentales que cualquier trader ha de tener en cuenta por un lado es el ratio beneficio o pérdida y por el otro lado porcentaje de operaciones aciertas si el ratio máximo que puedes alcanzar con tu estrategia elegida es 1 a 1 porque operas en rangos no puedes exigir un ratio mayor porque no puedes las condiciones la premisa con la que operas no te puede dar estadísticamente más de 1 a 1 te quedas con 1 a 1 entonces en este caso para ser rentable hace falta aquí tener 70 para cubrir comisiones me refiero porque si echamos cálculos sin contar comisiones incluso podemos ser rentables con 51% matemáticamente pero si metemos la comisión si metemos el coste del software si metemos lo que nos cobra el proveedor de data feed ¿vale? tenemos que subir este porcentaje para cubrir todos los gastos fijos que tenemos en nuestra operativa y ganar ¿vale? y otra vez vuelvo a insistir ¿no? que en mi modesta opinión tener mayor ratio es una tarea relativamente fácil o sencilla que tener que acertar más en mayor número de operaciones no sé si me he explicado bien o sea que entre esos dos parámetros yo intentaría gracias a gracias a mi al algoritmo de gestión gracias al control de riesgo aumentar el ratio ¿vale? en este caso el porcentaje de operaciones acertas bajaría pero yo igualmente puedo ser rentable ¿no? si el ratio es de 3 a 1 yo puedo acertar en 50% de los casos incluso en menos y seguir siendo rentable hay que coger calculadora ¿no? y calcular bien la parte ¿no? de finanzas del trading la cosa que muy pocas personas hacen por desgracia coger en concreto el mercado o el instrumento que tú deseas operar ¿vale? ver y ver números básicamente ¿no? el stop loss máximo permitido número de contratos cuándo sacar premio parcial cuándo hacer el cierre total cuál es el ratio medio que obtienes mensualmente en tu operativa el porcentaje de operaciones acertas trabajar con la estatística es algo fundamental para un trader y otra vez repito que por desgracia muy poca gente lo hace y no es o sea que lo que lo que acabo de decir no creo que a alguien le ha parecido muy difícil de hacer la verdad que no lo es incluso mucha gente me dice ey pero es que operas con tantos números en la pantalla que tienes el delta que tienes que no sé qué la cinta ¿no? que parece que cuando pones todas esas pantallas en todas esas ventanas en la pantalla pues no sé parece un árbol de navidad ¿no? no es no es nada difícil incluso sí con todas las lucecitas ¿no? sí pero no es nada difícil o sea que yo realmente el 70% de mi atención está centrado en lo que sucede en el gráfico de order flow ¿vale? y el 30% pues en lo que sucede en otras ventanas y tal incluso es más es más yo muchas veces opero así no veo números cristian cristian nos dice la entrada en el SP500 en la zona de los clusters máximos de la vela 1545 sigue vigente o como ya ha alcanzado el target ya descartas entrar de nuevo no he descartado te digo por qué es que yo creo que para cualquier duda que planteas en tu operativa siempre tienes que preguntar por qué siempre tienes que hacerte esta esa pregunta ¿no? de aplicar lógica a la operativa yo muchas veces y de los alumnos que he tenido yo muchas veces me he cruzado con con operadores incluso operadores experimentados que hacen entradas solo porque sí es decir entran porque les parece ¿no? que iba a pasar algo y y no sé para mí cuando cuando yo lo escuché por por primera vez yo para mí era algo algo flipante ¿no? yo digo ¿pero cómo? ¿qué me dices tío? porque realmente yo intento en mi operativa aplicar lógica a cualquier entrada que hago es decir si tomo una decisión mover stop loss como por ejemplo mover stop loss hacer la entrada poner break even cerrar parcial ¿no? tengo que tener buena razón por qué hacerlo eso supone claro que tengo que no preparar los deberes ¿no? entre comillas que tengo que investigar tengo que recopilar estatísticas etcétera pero coño es un negocio serio ¿no? hay que tomarlo en serio uno no puede sentarse así delante de la pantalla y pensar que puede ¿no? que es mejor que otros no somos nadie nadie es mejor que nadie a mí me gusta más operar con un portátil desde la piscina sí nadie nadie es mejor que nadie o sea que aquí es todo a base de de tu de los estudios ¿no? que hiciste previamente entonces cuando este compañero que me pregunta ahora si ha sido si sería posible ¿no? volver a tomar esa entrada en esta zona yo digo que no o sea que ni me lo pienso ¿por qué? porque tengo unas pautas definidas y vuelvo a repetir que no las no las he definido ayer o sea que es algo lo que yo estoy viendo que se repite constantemente en el mercado porque estoy delante de la pantalla cinco veces cinco días a la semana ¿vale? y y siempre pues analizo ¿vale? tengo mi mi estatística la tengo estudiada y no es nada difícil o sea que porque siempre es lo mismo siempre es lo mismo puede cambiar el contexto ¿vale? pero el concepto sigue siendo el mismo largos cortos atrapados sea minis en piquinientos CL seis euros da igual es el mismo concepto solo que cambia un poco la imagen ¿no? porque no hay dos situaciones idénticas digamos entonces volviendo a responder esa pregunta para yo poder tomar este corto de aquí en esta zona yo exijo aquí el precio me haga un nuevo mínimo chartismo por si quieres llamarlo así ¿vale? si el precio me da un nuevo mínimo y vuelve a esta zona puedo aplicar esta entrada si no descartado esto lo lo hago en minis en piquinientos con CL o con seis euros o con el euro da igual esto es lo que yo exijo que hago el mercado porque muchas veces la gente se deja llevar por las emociones ¿no? se deja llevar por la situación que ven en la pantalla yo intento hacer las cosas diferente yo intento exigir que el mercado haga algo para que yo poder entrar para yo poder entrar no sé si me estoy explicando bien o sea que yo no intento entrar en el tren ¿no? que se está yendo de la estación ¿vale? yo no intento seguir detrás de precio al contrario ¿no? intento prevenir intento adelantar ¿ok? entonces yo exijo que el mercado tiene que cumplir uno, dos, tres ¿vale? tres condiciones de mi patrón por ejemplo o de movimiento de precio como es el caso que estamos hablando ahora para yo entrar entonces si el mercado me da uno, dos, tres, cuatro, cinco venga yo puedo yo asumo el riesgo porque al fin y al cabo cada entrada es el riesgo que uno tiene que asumir y me lanzo a la piscina si no me lo cumple esas condiciones yo prefiero quedarme fuera y no hacer nada porque no quiero tampoco arriesgar ninguna parte de mi capital sin sin justificarlo o sea que sin tener lógica yo no entro sin lógica y eso me lleva a dos dos cosas muy buenas primero primero eso me me el hecho ¿no? de exigir al mercado unas ciertas condiciones lo que me hace es por un lado aumentar el porcentaje de operaciones aciertas ¿no? descartar entradas descartar malas señales para así decirlo y así aumentar el porcentaje y por el otro lado aumentar el porcentaje el ratio de beneficio que vamos está maravilloso ¿no? si seríamos capaz de cerrar en 90% de los casos operaciones con éxito y con el ratio 21 no llegaremos nunca ¿no? a tener esa estatística pero oye si puedo hacer algo ¿no? para aumentar tanto el ratio como el riesgo pues lo habrá encantado porque yo soy el primer interesado chicos podéis es que como yo no veo ¿me podéis poner este símbolo de más en el chat? si si Cristian ha respondido dice que gracias Eric aclarada la duda la primera entrada sí por la tipología de vela que es si te hubiera ido a buscar pero para buscar esa reentrada ahora debería haber hecho un nuevo mínimo exacto comenta Melchor el problema cuando empieza la sesión es que siempre no sabes si el día se va a quedar en rango o va a ser un día en tendencia sí correcto no sabes no sabes para por ello también hay que tomar medidas o sea que es que está todo en tus manos Melchor si mira si haces dos entradas o vamos a poner para dar un ejemplo si haces tres entradas y en las tres entradas consecutivamente no no consigue cerrar profit entonces claramente el mercado te está diciendo que no estás acertando no 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 estás sincronizado hoy con el mercado el mercado no sigue con tu hipótesis vale pues no intentes una cuarta una quinta una sexta tal vez porque tú aplicas patrones de entrada que siguen la tendencia que aprovechan el momento tendencial y el mercado está en rango entonces teniendo tres pérdidas consecutivas lo que tienes que hacer es visualizar esa pantallita esa el control center de ATAS y darle al al cruce y cerrar la plataforma vale cuando el sistema empieza a funcionar cuando el siguiente día te pones delante de las pantallas y tu patrón de entrada te da un ratio 3 a 1 o 4 a 1 o 5 a 1 es cuando realmente empiezas a empieza a funcionar todo ¿sabes lo que te digo? cuando tú con una entrada que aciertas puedes recuperar dos tres o cuatro entradas malas que hiciste el mismo día o el día anterior entonces no realmente no tiene importancia el resultado de una operación aleatoria yo realmente cuando empiezo a analizar resultados de mi operativa cojo el time frame semanal es decir yo no analizo resultados de mi operativa cada día pongo mi operativa o sea que llevo un diario de operaciones ¿no? un registro capturas de pantalla y solo una vez por semana los viernes me pongo a analizar qué tal me ha ido la semana o sea que el periodo mínimo ¿no? para saber si has hecho bien tu trabajo o no es una semana porque si no si te animas o desanimas con el resultado de una sola operación o de cada operación que haces corres peligro de caer en esa rueda de hámster ¿no? y lo que tienes que hacer es tener una vista macro ¿no? de ir mirar a la larga y construir o diseñar desarrollar un sistema una estrategia que tenga esa esperanza estatística positiva la que comento ¿no? la que intento también siempre llevar a cabo con mi propia operativa acertar más veces volviendo a a lo mismo ¿no? acertar más veces perdonad dibujo fatal es una tarea en mi opinión complicada entonces lo que sí que está al alcance ¿no? en nuestros manos es aumentar el porcentaje ¿cómo? con buena gestión con buen control de riesgo digo que es una tarea relativamente fácil ¿no? volviendo a la pantalla el gráfico de euro ¿veis lo que hace? no acelera tampoco no son horas ya ya no va no va a haber ya movimientos muy muy dramáticos en el euro porque ya son son las cuatro y media el chor nos dice que exacto Eric así es Daniel nos dice que toma nota Eric artículo de cálculo de riesgos para el blog vale de acuerdo tomamos nota para próximos contenidos de artículo de cálculo de riesgos para ponerlo en el blog si os parece bien chicos ya estamos aquí casi una hora y media y os digo compartir pantalla con tantas personas es una tarea difícil de de llevar a cabo y si os parece vamos con el tips que tenemos preparado únicamente exclusivamente para las personas que asisten en esta sesión en vivo subiremos esta grabación también en youtube pero la recortaremos justamente aquí para para que las personas que asisten en los eventos que impartimos desde Armagedx en directo pues pueden tener cierto beneficio ok y así pues para la próxima vez esperemos que más personas se animarán a participar en un webinar o una sesión cualquier actividad pública que hacemos en directo ha sido un placer estar con vosotros espero que esta sesión ha sido útil para vosotros espero veros en la próxima sesión no sé cuándo la realizaremos habrá que hacer algo sobre el tour de liquidez porque vemos que hay bastante interés acerca del tema sin más que tengáis buena tarde o un buen día y nos vemos en el canal de youtube donde sea vamos hablando un saludo chicos un saludo a todos chau 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 chau